Por si acaso se preguntan de dónde es ella Es del gimnasio cuna de campeones Representando a Michoacán Ella viene, todos la conocen como la bonita Reyes Porque han quedado cautivados por su belleza Su nombre es Jennifer Pérez Reyes Tiene un estilo definido y muy fino No, no señores, no es edecán, ella boxea Siempre está dispuesta a morirse en la raya Es muy veloz en sacar las combinaciones Es valiente, siempre va pa' adelante La bonita es el orgullo de cuna de campeones Con su estilo de boxear te enamora Ella para pelear, no está sola Siempre atento para darle instrucciones Eso es quien está, el profe Leo Mesa Y ahí le va mi licenciado Víctor Alegre Mejía Esto es tuyo compad Y puro cuna de campeones ¡Echa de bonita! Con orgullo le canto su corrido a la bonita Ella es mi amiga, me consta que es buena persona Siempre humilde pero dando pasos firmes Y en el deporte ella tiene mucho porte Y unos ojos que al mirarlos te enamoran Va robando suspiros y rompiendo corazones Es el ejemplo que la belleza No está peleada con el deporte Siempre está dispuesta a morirse en la raya Es muy veloz al sacar las dominaciones Es valiente, siempre va para adelante La bonita es el orgullo de cuna de campeones Con su estilo de boxear te enamora Ella para pelear, no está sola Siempre atento para darle instrucciones Eso es quien está, el profe Leo Mesa ¡Suscríbete al canal!